Definitivamente el rosado es el color femenino por excelencia. Lo femenino siempre se resalta con el rosado, así que este look es para sacar nuestro lado más delicado y femenino. Este look lo puedes llevar en alguna cita que tengas, ya sea de trabajo o alguna cita romántica. Recuerda que a los chicos les encanta vernos naturales. Para un rostro libre de imperfecciones pero muy natural al mismo tiempo, vamos a hacer una mezcla con la base Cover Matte en Secret Light y la crema Express Your Face, que es una multi beneficios que también tiene protección solar, así que si lo vas a usar de día está perfecto. Vas a aplicar una cantidad, la que tú quieras, de estos dos productos y luego los vas a mezclar en tu mano y simplemente lo vas a aplicar luego en todo tu rostro. Lo que vas a lograr con esto es una base mucho más ligera que al mismo tiempo te hidrata y te protege de los rayos solares. Te cubre pero deja la cara muy muy sencilla, muy libre, muy fresca, así que es perfecta para usarla si no quieres verte demasiado recargada. Ahora estoy usando la base correctora In Control en Beige Control. Una pequeña cantidad me sirve para corregir mis ojeras y todas esas imperfecciones que no nos gustan. También voy a aplicar un poco encima de los párpados para que las sombras se adhieran y no duren mucho más. Voy a trabajar el maquillaje de los ojos con la paleta Twelve O'Clock en Glam Minutes. Esta parte de aquí donde están listos rosas y voy a mezclar estos dos colores pink y voy a crear un color único que voy a aplicar en todo el párpado móvil. El marrón y el rosado siempre van bien, así que este marroncito medio dorado de aquí es el que voy a usar para marcar la profundidad de mis ojos. Es un color hermoso y al mismo tiempo es un color suave y puedo ir manejando la intensidad que quiero. Si quiero un poco más oscuro simplemente aplico más y si lo quiero suavecito así puedo ir difuminándolo. Y con este color de aquí medio vainilla o champaña voy a iluminar debajo de las cejas y adelante en un momento voy a iluminar también lágrimas. Ahora con el delineador Twist en Brown Fusion voy a delinear por dentro los ojos en una línea de agua que queda súper bonito, una intensidad suave, no tan intenso como si fuera un delineador negro, pero sí define muy bien los ojos. Así que vamos a delinearlos y luego encima de las pestañas superiores, simplemente para agregarle fuerza a las pestañas, pero no vamos a marcar demasiado la línea, sino que muy pegadito a las pestañas. Volvemos al color clarito que usamos hace un momento y vamos a delinear los lagrimales y también vamos a aplicar este color debajo de las pestañas inferiores. Esto va a dar una sensación de ojos tiernos y luego con el mismo delineador marroncito vamos a delinear esta vez muy pegadito a las pestañas inferiores para que se vean más espesas y definidas. Esto da un efecto muy bonito en los ojos y sigue viéndose un maquillaje muy natural. Ahora con los polvos Undercover que son translúcidos vamos a sellar esa crema con base que hicimos, esa mezcla y queda el rostro perfectamente natural. Ahora con la máscara Secret Lash que es una máscara gel transparente, translúcida, estoy penando mis cejas para definirlas. Y ahora con la máscara Volumania Curve en Black Mania vamos a aplicar una o un par de capas de máscara en nuestras pestañas para terminar con el maquillaje de los ojos. Ahora con el rubor Chic a Chic en Blushy que es un color bastante rosadito vamos a aplicarlo en las mejillas y del centro de las mejillas hacia atrás para darle también un toque romántico, súper femenino y tierno al rostro. Y por último vamos a aplicar un color bastante natural en los labios. Estoy usando el Extra Time en Extra Peach. Este es un color medio nude así que queda muy bien con este maquillaje que queremos que permanezca bastante natural. Si lo quieres un poco más fuerte o llamativo puedes usar un color más fuerte en los labios pero yo decidí usar este que es bastante natural para que se destaque el rosa de los ojos y los labios pasen desapercibidos pero se vean hermosos con un poquito de color. Así que nada chicas, este como verán es un look bastante natural para llevar en alguna ocasión especial de día o en la noche si quieres lucir muy fresca y natural. Espero que les hayan gustado los tipsitos y nos estamos viendo en el próximo video. Beso, chao.